Disponemos de la pechuga retirada de la piel y con el cuchillo y la mano puesta sobre la pechuga hacemos un corte siempre paralelo a la mano, extrayendo pequeñas porciones a lo largo de la pechuga. Normalmente saldrán entre 3, 4 o 5 filetes en función del tamaño de la pechuga. ¡Suscríbete al canal!